En Guaquechula, los pobladores no descansan a pesar de la contingencia por COVID-19. De hecho, siguen las medidas de prevención e higiene para evitar contagios. Hacemos limpieza bien, nos lavamos las manos, usamos gel antibacterial. Los domingos es cuando hay más actividad. ¿A dónde acuden? Pues hacer sus compras al mercado. ¿El mercado sigue operando y todo? Pues sí, pero ya con medidas de precaución. Durante un recorrido, las cámaras de TV Azteca Puebla captaron a comerciantes de frutas y verduras vendiendo su producto, así como pobladores en el parque, todos manteniendo su sana distancia. Los domingos eran buenos días de venta, pero en este lugar los oficios litúrgicos fueron suspendidos. Se suspendieron todas las actividades, en este caso que teníamos encima la Semana Santa, todas las actividades masivas donde haya más de 100 personas. Actualmente los templos como tal se encuentran cerrados, pero por falta de las personas que no asisten como lo hacemos normalmente. Las personas pueden asistir a los templos, una que otra puede entrar a lo que es a rezar. Para los habitantes de este lugar, las festividades religiosas son una prioridad. Sin embargo, debido a esta contingencia sanitaria, han tenido que modificar su desarrollo, de tal forma que las fechas importantes no queden sin festejo. Tal es el caso de Silverio, quien este año sería mayordomo. En conjunto con la comunidad buscará seguir con las tradiciones. Una de las actividades muy importantes que se conmemoran es el 3 de mayo, una celebración que históricamente ha marcado la unión del pueblo, una unión en la que se festejan 34 mayordomías en tan solo un día. Este año tampoco se va a poder llevar. Sin embargo, yo creo que como muchos mayordomos nosotros lo vamos a hacer en familia, de una forma donde la fe no se pierde. Y a pesar de vivir momentos difíciles, la población de Huaquechula está segura que con fe y esperanza pronto saldrán adelante, así como lo han hecho de otros momentos complicados. Recordamos que siempre la fe es la que nos ha sacado a flote en temas de crisis, en temas donde no tenemos a quien más recurrir. Lo vimos en el tema del sismo en el 2017, aunque teníamos dañados los templos, aunque teníamos dañadas las casas, pues la fe no cayó. Y yo creo que es el momento también para volver a mantener esa fe. Con imágenes de Alejandro Orella, Oscar Lozano, Azteca Noticias.